El abuelo Sol se puso viejo, ya es anciano. Para finalizar este baktum, él se va a bañar, como que se le va a cortar el pelo, se va a rasurar, se va a cambiar de ropa. Al amanecer el nuevo baktum, ya es un nuevo sol. Vamos a iniciar el quinto sol, dicen los abuelos. El ojlahuj baktum. ¿Qué es el ojlahuj baktum? Lo poco que yo entiendo del ojlahuj baktum. Algunos, verdad, dicen que se habla mucho. Mucho se ha dicho esto a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Mucha gente, pues, de repente no alcanzamos a entender. Que no es como la explicación que le dan nosotros. No es de asustarnos. Mucho de las especulaciones que se han hecho, sino que... Para nosotros, los mayas. En nuestra cosmovisión. Los mayas antiguos nos legaron. Tenían un conteo cíclico de los eventos astronómicos. Como un anillo. Es un periodo de tiempo muy largo. El baktum. Cuatrocientos años. Pero son trece. O sea que son. Cinco mil doscientos años. Es una era maya de cinco mil doscientos años. Es un cambio. Cambio muy esperado en Guatemala. La completación de... Un ciclo de tiempo. Natural que se va a dar. El veintiuno de diciembre, parece. El dos mil doce. Un ciclo de tiempo. Un ciclo de tiempo. TarAST Cuando se empezó a hablar de los Zahuk Baktún, me molestaba mucho cuando se decían, bueno, es que los mayas dijeron que era el fin del mundo, sabiendo que para nosotros no existe, por ejemplo, no existe el fin del mundo, porque para nosotros son tiempos cíclicos. Para entender de qué trata el 13 Baktún, hay que entender la cosmovisión maya, que tiene que ver mucho con la agricultura, entonces tiene que ver mucho con los ciclos, con los ciclos agrícolas, por ejemplo. Si uno ve con esos ojos este tipo de cambios calendáricos, entonces tiene mucho más sentido. Es un momento donde se replanta el tiempo. El tiempo, cuando llega, digamos, a cumplirse el Baktún, se habla del Tzutz, que es el de, se puede leer como fin o como cambio, pero también se puede entender esa palabra como replantar, al igual que se replanta el maíz cada vez que ya se ha hecho la cosecha y que se ha hecho la quema, se replanta. Entonces tiene que ver con esos ciclos. Cuando uno entiende esos ciclos que son agrícolas primariamente, entonces ya se entienden otras cosas. Entonces, el culto al tiempo, es decir, si uno busca realmente, porque es un pensamiento mucho más abstracto que el cristiano, entonces si uno busca al final, en el fondo va a encontrar que la deidad suprema de Mesoamérica es el tiempo, y el tiempo por definición es móvil, y a eso se debe ese celo por determinar un punto de partida, 3.314, algo así, y a partir de eso, hacer una contabilidad del tiempo. Por ejemplo, la fecha, 13 Baktún, 0 Gatún, 0 Tún, 0 Winal, se va a repetir otra vez, y se va a repetir otra vez, y así sucesivamente hasta el infinito. El tiempo es una transición, es una evolución, son transformaciones profundas, que se manifiestan desde el ciclo de la semilla, un árbol que es verde, se vuelve amarillo, y vuelve a reciclar. Esto, más que todo, tiene que ver con el calendario de 260 días, que se conoce con el nombre del Sol Quino. El calendario sagrado, por ejemplo, tiene que ver con la rotación entre la Tierra y la Luna, y eso tiene muchísimos efectos sobre la humanidad. Digamos, ¿cuánto tiempo son 260 días? ¿Cuántos meses, gregorianos, si ustedes quieren? Son nueve meses. ¿El periodo de gestación cuánto es? Son nueve meses. Entonces, digamos, este calendario tenía, digamos, esa función también, de decir que, digamos, que tiene que ver con la vida. Y por eso, en todos los idiomas, en todas las comunidades, se le dice abuelita a la Luna. Si vemos la Luna, que ha sido nuestra fuente de calendarios desde el inicio, vemos las diferentes fases. Ahora, nosotros hoy por hoy, en el occidente, hablamos de cuatro fases lunares, creciente, menguante, llena y nueva. Si vemos ya, digamos, cómo va creciendo la Luna, hay una cosa interesante. Para llegar a una Luna llena desde la Luna nueva, para que la Luna esté gorda totalmente, son 13 días. Después, vamos a llegar a 20 días para completar esa fase donde ya va menguando. Y después, si sumamos todo, ya nos da el mes lunar de 29. A partir de ahí, el número 13 y 20, seguro ya tomaron una importancia, digamos, más notable que los otros números. De acuerdo al sistema de numeración maya, los conteos son de 0 a 19. Después de 19, se pone un punto en el otro nivel y queda 0 en el nivel inferior, digamos. Y así todavía en cada uno de los niveles. Aquellos matemáticos que lograron calcular el año trópico, más un error en el cuarto decimal. La revolución sinódica de Venus. Bueno, quiere decir que el lenguaje universal, el único que vale, que es la matemática, lo dominaban. El maya escribía en jeroglíficos, en epigrafía. Luego, además de la epigrafía, escribía también pictografía. Por ejemplo, un punto en maya es uno. También una cabeza de una mujer, de ish o del mismo maíz, quiere decir uno. Mirar una ciudad maya es como ver un mapa astronómico. Las alineaciones de las estructuras, en muchos casos y en casos específicos de estructuras específicas, con ciertas características, sí que vemos reflejado mucho el uso de observaciones astronómicas. Dentro de esta cosmovisión, la triada tiene una importancia básica y lo vemos desde la arquitectura más temprana hasta la arquitectura última. Pero la arquitectura, digamos que nosotros vemos en los grandes sitios, que ya es una arquitectura a un nivel bastante alto, tiene como toda arquitectura su base en la arquitectura vernácula. Y dentro de la arquitectura vernácula, es decir, de la gente común, encontramos esa triada. Ahora, ¿dónde está esa triada? La triada son las tres piedras donde se hace el fuego. Los abuelos se centraban su atención, su saber, su conocimiento, su experiencia, en lo que nosotros llamamos los Oshib Shukub, los tres tenamastes del fogón, del suelo, de la cocina, que hay una piedra aquí, hay una piedra aquí y la otra piedra aquí. Y en el centro está el fuego. Es lo que representan simbólicamente el Padre Sol, la Abuela Luna y la Madre Tierra. Sobre eso estamos fundamentados. Entonces, el Abuelo Sol se comunica con la Abuela Luna y la Abuela Luna regresa su fuerza, su energía hacia el Abuelo Sol, se pone de acuerdo y envían sus energías sobre la Madre Naturaleza. En el plano astronómico tiene relación a la constelación de Orión. Dentro de la narrativa Kitsche se habla que la nébula que se encuentra dentro de este triángulo que podríamos armar entre algunas de las estrellas de Orión es el fuego. Y justamente cuando vemos la constelación de Orión y debajo del cinturón de Orión podemos armar un triángulo, vemos una nebulosa que a simple vista parece como una pequeña nubecita. Bueno, creemos que esas tres estrellas conformarían en el cielo lo que la gente está haciendo acá en la Tierra al armar estas tres pirámides. Cuando uno construye una casa, uno reanima el cosmos o lo vuelve a reactuar en la creación original. Uno traza las cuatro esquinas, los cuatro espacios del cosmos, como hicieron los dioses creadores, y luego coloca esas tres piedras. Entonces este es el fundamento de la educación, de la sabiduría, del buen saber. Esta es nuestra universidad. Entonces se presentó ante Balam Kitze, Balam Ma'ab, Mahokuta e Iquibalam, un mensajero de Shibalba, y habló de esta manera. Este es en verdad su dios, este es su sostén. Es además la representación, el recuerdo de su creador y formador. No le den su fuego a los pueblos hasta que ellos ofrenden a Tojil. Nosotros, los indígenas, tenemos casi más escritura que todavía no se ha investigado. Yo creo que hay más escritura. También podríamos decir que una escritura en los tejidos. Hay enamorio en el tejido. Todos los tejidos tienen un enamorio de los ancestros. Entonces, allí la gente no necesita una universidad para aprender a hacer esa tejida. Eso es lo he hecho en Amorio. Tenemos consejos que hemos recibido de nuestros ancestros. Y es por eso lo queremos rescatar. No queremos dejar, queremos rescatar nuestra cultura guatemala. No es simplemente una creencia. Es decir, en el fondo descansa toda la perpetuidad de la identidad. Estamos muy agradecidos ante el Ajao. El corazón del cielo es el corazón de la tierra. Somos hijos del tiempo de los Lajúz Baktún. Somos la descendencia trascendental. Somos hijos del cósmico. El cósmico ser. El cósmico sentir. El cósmico vivir. No se reza, no se ora, no hay oraciones. Cuando se queme el pom y todo esto, se dirige a los antepasados. Se les pide consejo. Se les cuenta los problemas. Y por eso se sabe que no son antepasados que mi abuelo, que mi... No, no. Toda una estirpe. Eso. Y si hay una estirpe, hay un pasado. Si hay pasado, hay una identidad. Si nosotros no vemos nuestra historia, no sabemos quiénes somos y no sabemos para dónde vamos. Y ese es el mensaje que los mismos mayas nos han dejado a través de sus escritos. El memorial de Tecpán Atitlán precisamente habla de utilizar la memoria para saber de que estamos todavía ahí. Es mi cultura. Es mi origen. Es importante que una persona sepa cuál es su origen. La herencia colonial fue demasiado fuerte. En el ramo ideológico, quizás, el logro más grande que tuvieron fue el racismo. El sistema occidental vino a cambiar la mente. Les metieron el miedo. Les metieron unos intereses. Se les impuso sobre todo la religión católica o cristiana en ese entonces. Todo lo que era el patrimonio histórico, cultural, las identidades, los pensamientos, las formas de ser de los pueblos. Sin sus propios dirigentes, sin las líneas de pensamiento básicas y bombardeados por el cura doctrinero, el catolicismo y el peso de la Inquisición. Lo que han sido es sometidos a la dinámica del despojo y el saqueo. Nosotros conocemos, o la mayor parte de profesionales sabe su historia a partir de la colonia. Antes de la colonia, pues todo era que los mayas eran politeístas, tenían muchos dioses y que habitaban acá. Toda la primera fase, sobre todo la colonial, fue de desprecio profundo. Ni siquiera se llegaba a decir que hablaban idiomas. La hegemonía, pues, funciona también en términos de moldear la realidad lingüística de los países. Esa forma de pensar desestructuró a los, digamos, a los descendientes de quienes tenían en su mente toda la concepción del mundo y de la vida mesoamericana. Tenemos en mente el sistema indo-arábigo, por ejemplo, de numeración. El calendario gregoriano lo tenemos metido. Entonces, digamos, como que nos cuesta regresar, por ejemplo, a la numeración o este tipo de situaciones. Y los quichés, los sacerdotes quichés, nuestros abuelos quichés, escribieron eso. No en piedra, sino en papel, que se hacía en papel diamante, que se le llaman actualmente códices o guj. Y el primer obispo de Yucatán, Fray Diego de Landa, se preocupó de reunir la mayor cantidad de estos documentos. Y ahí en esos libros había libros de botánica, libros de medicina, libros de curas, libros de psicología, no sé qué más, libros de terapias. Y los quemó en maní, es decir, el auto de fe más brutal que se hizo, donde todo el aporte de una cultura y de una buena parte de la civilización mesoamericana, el aporte para el mundo, se perdió por la ceguera mental y la intransigencia de la iglesia católica, apostólica y española. ¿Por qué la invasión española hizo eso? Por temor, porque era un miedo a nuestra cultura, que era muy fuerte. De la visión del mundo nace una lógica, de la lógica sale una expresión. El golpe más duro es el ideológico, porque la ideología de la conquista es el catolicismo español, intransigente, absolutamente dogmático. Entonces nos enmarcaron en un cuadro, que si salíamos de ese cuadro, era incorrecto. Si estábamos dentro del cuadro, era correcto. Si salíamos del cuadro, pues nos íbamos al infierno. Y entonces, digamos, el concepto de bueno y malo se basa, digamos, en esa concepción. Somos un pueblo que está construido en dualidades, en bueno o malo, indio o ladino, hombre o mujer, tal y cual nos cuesta mucho entender la magnitud y las complejidades de la realidad. Pensar es ya, de suyo, herético. Hay que creer, el creer sobre el pensar. Pero para triunfar la de ellos, tuvieron que tratar malo esto, como brujerías, como hechicerías, diablos, satánicos. La gente tuvieron temor. Tuvieron temor que nos matan. Y entonces mucha gente todavía se oculta de eso. Entonces hay gente que quiere participar, pero no puede porque, a saber qué dicen los vecinos, ¿verdad? ¿Qué dirán? Nos tilden como brujos, nos tilden como politeístas, ¿ya? Nos llaman locos. A mí me han dicho loco, porque habla con la piedra, habla con la madera. Quizás el problema más grande que queda, no tan profundo en la población indígena, ¿no? Pero sí en la población mestiza es que se renunció a pensar y, sobre todo, a crear. La sociedad guatemaltera en conjunto desconoce mucho del valor, del significado y de la historia misma de su país. Actualmente usted le puede preguntar a algún guatemalteco acerca del Bactum 13 y son pocos los que realmente le podrán responder de una manera concreta qué significa y qué es. Esa idea de que todo lo de aquí no sirve funcionó al 100% en la época colonial y en las primeras épocas de esa falsa era republicana. Y entonces se va creando la idea de que todo lo bueno y nuevo tiene que venir de afuera. A eso yo le llamo colonialismo mental, que es el más terrible. A eso yo le llamo colonialismo mental, que es el más terrible. Uno de los problemas graves que tiene Guatemala evidentemente es el problema de la concentración de la tierra y el formato de concentración de la riqueza. El tema del acceso a tierra no es solo un tema de carácter económico y social, sino fundamentalmente es un tema de carácter político. Recordémonos que el periodo colonial, por estrategia, impulsó una política de tierras comunales para tener concentrados a los indios en pueblos de indios y poderlos controlar. Primero esclavizados, después encomendados, más tarde de la encomienda se pasa al repartimiento, los servicios personales, que son una cosa terrible. Desde el aparecimiento del latifundio colonial. Que le da grandes extensiones a la gente más próspera y deja en las regiones altas, quebradas, con tierras de bajo rendimiento al grueso de esta población. Se establece un estado oligárquico que nuclea la finca y los intereses de los terratenientes vinculados con los militares. Se despoja a las comunidades indígenas y se inicia un proceso de privatización de la tierra. El racismo que parte de la superficie de los cuerpos se descansa sobre esa masa de población sumida deliberadamente en la pobreza, la ignorancia y la falta de comunicación. Porque somos un país que produce para subsistencia. Eso quiere decir que siempre van a ser otros los que acumulan y los que sacan el valor agregado. Guatemala en general es uno de los países de América Latina donde menos invierte el estado en desarrollo humano. Nadie va a volverse genio con el estómago vacío. Es imposible. Tenemos niveles de desigualdad impresionantes que no solo se ve por los índices del ingreso, sino que se ve la desigualdad de pueblos, el racismo, la discriminación de género. Uno siempre encuentra la expresión del problema indígena y un asimilacionismo que en el fondo siempre se ha oído y todavía se oye que el remedio es matar a la población indígena. Después de meditarlo con una clara consciencia revolucionario, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Cuando es derrocado el gobierno Jacobo Ármez, que fue un periodo de 10 años, que nosotros le llamamos 10 años de primavera. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Impusieron lo que se llamó la guerra de la propaganda, la guerra psicológica y la guerra puramente militar. Toda la insania más grande la pusieron a punto estas gentes. En las escuelas de las Américas en Panamá les dieron entrenamiento para que se configuraran como un ejército defensor de los intereses norteamericanos aquí en sus pueblos. A los soldados eran casi todos indígenas, casados, así como se casa un animal, muy jovencitos, sometidos a una disciplina brutal. Y este ejército de Guatemala fue un ejército feroz, aplicó el terror. La forma de aterrorizar no era solo el ejército uniformado, eran las patrullas de autodefensa civil, de obligadamente entraron ahí las personas. A estas gentes las organizaron militarmente en batallones, pelotones, les dieron armas, armas que solo oficialmente podía usar el ejército. Les dieron instrucción y además instrucción para torturar, para denunciar a sus propias gentes. Aquí lo que más daño hizo fue la guerra psicológica, la guerra de destrucción del espíritu de la población. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Entonces pusieron la cabeza de Junkunajpu en la rama de un árbol y llega una princesa, Ixquik, y Junkunajpu le escupe en la mano. Y entonces le dice, sube a la superficie de la tierra, pues que no morirás. En mi saliva y mi baba te he dado mi descendencia. Así es también la naturaleza de los hijos. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda, no se extingue ni desaparece su imagen, sino que la dejan a las hijas y a los hijos que se engendran. En esa guerra nosotros nos tuvimos que involucrar. Y yo me fui en la guerrilla. Le dije a mi mamá que como persona, dije yo, no quería quedarme así con brazos cruzados. Es decir, bueno, mataron a mi papá y mi papá era catequista, era líder de la comunidad. Y hacíamos de verdad el trabajo comunitario de base. A eso le puso la política contra insurgente. El ejército la consideró como un brote comunista. Y dijeron a capturar a todos los dirigentes de catequistas, dirigentes de cooperativas y dirigentes del comité de pro mejoramiento social. Entonces sí, fue perseguido también la espiritualidad, principalmente los tatas, los nanos. Igual no podían ver o escuchar o sentir que alguien hace su ceremonia. Dice, eso me contaron la gente de Comalapa. Dice que ellos hacían su ceremonia hasta medianoche. Y lo hacían en los cerros lejos para que no sé cómo al celebrar la ceremonia se siente que viene el olor de todo lo que uno está ofrendando. La primera protección que nosotros vivimos fue incursionarnos a la selva. Dejamos nuestra familia y nos escondimos. Allí es como nosotros empezamos a hacernos ya clandestinos. Era eso, como una mi familia en ese tiempo. Yo no sabía si vivía mi mamá todavía. Ni mi mamá sabía si estoy. Entonces me convivía yo con los que estaban a mi alrededor. La mujer, por ejemplo, en esos tiempos, pues vivió o desempeñó muchas funciones a la par de un hombre. Estaban ahí al pie de lucha todos los días. Trabajé en reparación de armas en un taller. Y terminando con mis tres años en el Ixcán me fui de nuevo para la sierra, donde también estuve viviendo con la CPR de la sierra. Y fui alfabetizadora de niños, enseñar a leer y a escribir. Y empezamos con una época de la sobrevivencia. La sobrevivencia es que no tenés medicina, no tenés ropa, no tenés salubridad, no tenés alimentación. Y entonces empezamos a sobrevivir de lo que da la selva. Nos da vida, nos da de comer, nos da de todo. Yo eso sentí durante el tiempo, pues, de la lucha con los compañeros. Estuvimos más apreciamos porque sentimos que es lo que nos ayuda. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la revolución de octubre, es preferible a veinte años de tiranía fascista y sangrienta, bajo el poder de las bandas que ha traído castigar más al país. Yo sabré siempre de que lucharíamos, costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluía la destrucción de nuestro país, ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. La sociedad guatemalteca, la clase desposeída, hemos estado nucleados por terror, por la amenaza, por el amedrantamiento, por las políticas represivas contra insurgentes que desarrolló el Estado. Entonces, a través de la amenaza te dividen, aunque estés bien jodido, aunque la situación económica sea la peor. Doscientos cincuenta mil muertos oficialmente registrados, de los cuales por lo menos el ochenta y nueve por ciento es causado por el ejército. Eso quiere decir que el terror pegó, que aterrorizar es factible. La verdad es que durante el transcurso de los más de treinta y seis años de lucha armada, el ejército de Guatemala fue adquiriendo poderes reales dentro del Estado. O sea, ya no era un perro guardián, ya no era un chafa. Aquí no vas a encontrar un oficial en el ejército que sea hijo de un campesino. Y esos son los dueños por toda la transversal del norte. Ellos son casi la mayoría los dueños de toda esa tierra. La franja transversal del norte se le llama una franja que pasa transversalmente a nuestro país. Esta franja entera está prácticamente en manos de los militares que han estado en el gobierno. Habían personas y poblaciones enteras que vivían en este sector, que hasta ahora, hasta estos tiempos, del 2010 para el 2012, han ido quitándole las tierras a esas personas y despojando de este territorio a las personas que han vivido ahí. Entiéndase a las poblaciones que estaban en el Polochique, eran más de catorce comunidades, que son más de novecientas familias. Treinta y seis años de terror son mucho. Y la gente aprendió a temer. Es que no podría ser de otra manera. La otra cuestión es que la colonización deja en la mente de todos no solo esa intransigencia, esa desgana cultural, sino también la idea de que la brutalidad es el camino para poder ordenar a la sociedad. Y si hablamos con el enemigo histórico, que en este caso es la oligarquía guatemalteca, no han cambiado en nada. La herencia colonial es que los señores, sobre todo los de la tierra, son intocables, por definición. Casi por destino divino. Verdad que la mayoría de los proyectos estatales van a dar a manos de los grandes finqueros, de los terratenientes, y nunca van a dar a las manos de los desposeídos. Pues con relación a las semillas transgénicas, el gobierno está bastante interesado en el tema. Pero hemos ido viendo de que regalan dos bolsas, como de 50 kilos, pero es como para envenenar al campesino y la tierra. Porque hay que ser claro, ya después de que esa tierra queda envenenada con el químico, ya si después no le echas, no te da nada. El gobierno usó una estrategia muy específica. Diría, yo tengo el abono, se lo voy a vender a esta gente, pero ahora tienes que llevar 290 quetzales para comprarlo. Ahora, ¿quién siembra? Solo el que tiene plata. Entonces, con esto, prácticamente, en principio fue una regalía, supuestamente, que ellos decían, le vamos a cobrar nomás el flete, pero ahora resulta que envenenaron un poco y ahora que ya la tierra ya no funciona, pues dice la gente, pues esta tierra ya no funciona, ya no la puedo cosechar. ¿Por qué? En primer lugar, que no produce, porque no le echó abono. Ahora viene y la vende. La mal vende. Ahora, ya caeron los terratenientes, y te compro la parcela porque ya no te da nada. Sí, de verdad no me da nada. Y ya está convencido. Como quien dice que también sirvió esa estrategia para poderle quitar la tierra. El gobierno se siente el dueño de un país, como que si fuera su finca, Guatemala, como que si fuera su terrenito. Él es el que decida si concede, si entra a la concesión de licencias para la exploración o explotación minera, petrolera o hidroeléctrica. Sabemos muy bien que las empresas transnacionales que son nuestros enemigos. Aquí las compañías llegan, destruyen además, por ejemplo, si hay una montaña donde la empresa sabe que hay oro y que lo pueden sacar de manera superficial, se vuelan a la montaña, sin importarles si ahí hay un lugar sagrado, si tiene un valor histórico, cultural, o sea, les vale un comino. ¿Qué están haciendo en nuestros territorios? Nosotros proveemos, nosotros damos nuestros recursos como nuestro pueblo para la explotación y luego vienen las facturas exageradamente. Es que se llevan los recursos naturales y lo que le dejan a la comunidad y al país es realmente minio. El tema de la minería de metales, por ejemplo, la extracción al cielo abierto, está muy vinculado al tema del uso del agua. Y entonces, no es tanto a que no estemos de acuerdo que se explote el oro o la plata en alguno de nuestros territorios. El punto es el uso que se le va a dar al agua y cómo eso va a incidir directamente en la calidad de vida de la población. A ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es el dinero. Y nosotros como pueblos indígenas no queremos el dinero, nosotros queremos la vida. Y el imperialismo norteamericano, que es el enemigo histórico del mundo entero, pues bueno, yo que te hablo de él, si tú lo conoces bien, tú sabes que estos desgraciados en ningún momento han cambiado, sino que al contrario, cada día se han ido tecnificando y utilizando la peor bobada para poder seguir interviniendo en los países, como en el caso de Centroamérica, el cuento histórico es la narcoactividad, es como su caballito de batalla de ellos para poder justificar sus operaciones contra insurgentes o para el control de los movimientos de masas. Cuando hablamos, por ejemplo, estos créditos a través del Banco Mundial, a través del BID, pues yo he sentido más que nos enseñan el dinero, pero no nos lo dan. En el momento que nuestros países no tengan la solvencia económica para poderlo pagar, pues lo van a querer cobrar con recursos naturales. Bueno, nos decían que antes nos trajeron espejitos, nos dieron espejitos, y con espejitos podíamos entregar las pertenencias que teníamos. Viene siendo lo mismo. Los hombres de Cité existieron y se multiplicaron. Fueron hombres de madera que no tenían alma, ya ni creían en el quien los creó, y fueron malagradecidos con la naturaleza. Y destruyeron todo, destruyeron toda la naturaleza, y los animales se les volvieron en contra. Enseguida fueron aniquilados y destruidos. Una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio para castigarlos. Pero el mercado es anónimo, es la culminación de la sociedad anónima. No tiene cara, no tiene nombre, no tiene madre, pero tiene fuerza. Ese es el asunto. Y por supuesto, es volátil. Encontramos que desde la década de los 70, muchas personas solidarias de otros países empiezan, digamos, a tener conexión con los movimientos sociales y los grupos organizados. Sin embargo, lo que empezó como una necesidad de no pasar por los estados oligárquicos militarizados, se fue convirtiendo poco a poco, incluso sin que nosotros nos diéramos cuenta, en una onogización que empezó a permear todo el movimiento social. De una lucha de clases, con organizaciones populares y sociales, que estaban dispuestas a dar todo, empieza a darse ese fenómeno de la onogización, en donde ya las personas se movían, se había viáticos, se habían pagos, etcétera, y eso se empieza a generalizar. Nos vamos encontrando que ya para la década de los 80 habían alrededor de 4.000 ONG que poblaban el campo y la ciudad guatemalteca. Cada una se había convertido de organizadores populares en gerentes y el proceso de desarrollo y el proceso de luchas sociales empieza a ser mediado por esos intereses de las ONG. Yo creo que el enemigo más grande que hemos tenido nosotros y que nos ha hecho media y lo reconocemos de manera autocrítica, nosotros mismos lo metimos a la casa. Y esa babosada es la televisión. El mundo tiene puestos los ojos en nuestro país, Guatemala, con ese cambio de la nueva era, 13 Bactum. Todo está ya preparado, pero también muchas marcas se han unido a ese cambio y es por eso que Rombo Tranganiejo tiene una edición especial para que todos juntos celebremos ese gran cambio. Lo que queremos lograr con esto es poner a Guatemala en el ojo del mundo. Ah, bueno, escuché que iban a venir unos... Pero también han dicho que YouTube y Elton Gunn. Led Zeppelin, ACDC, me parece. Que es una fiesta, es una fiesta, pero es la fiesta de Guatemala. Y este 13 Bactum, los tan, nada más lo mencionan y en el fondo no creen en nada. Lo único que estaban asustados era porque algún gringo les dijo que era el fin del mundo. No es celebrar el Oshlajuq Bactum para él, sino que es un negocio para él con jugosas ganancias que le va a quedar. A nosotros no nos permiten entrarnos en nuestros lugares sagrados. Ya tenemos noticias que el Estado o que el gobierno solo quiera ser suyo todos los lugares sagrados. Para él, las ruinas de Tikal. Para ellos, las ruinas de Saculeu. Para nosotros no son ruinas. Ruinas para ellos porque ellos mismos vinieron a arruinar, a destruir. ¿Será que el Estado no van a poner ejército un enfrentamiento? No, no, yo no espero esto. Yo no comparto con estas ideas. Yo soy hombre de paz. Por eso exijo, exijo la unidad para obtener la paz que tanto anhelamos los seres humanos. La Madre Naturaleza está sufriendo muchas, muchas consecuencias de la actual del hombre. Porque no depende de estos seres humanos que viven tan corto tiempo en este planeta alterar el orden natural para todos los tiempos. Hay muchos desastres natural, económico, político y social. No solamente la naturaleza, sino que también a través de nosotros. Y frente a esa crisis global, lo que nosotros pues reivindicamos es el fortalecimiento fortalecimiento de nuestra identidad y fortalecimiento de nuestra espiritualidad y fortalecimiento de nuestros valores. Que no quiere decir solo por la forma de vestir, sino que es por la forma de vivir. Nosotros no lo conceptualizamos como una religión maya. Es una fe propia de nuestros pueblos. Yo creo que es un conjunto de acciones que nos hacen ser verdaderamente mayas, verdaderamente guías espirituales y no perder nuestra esencia. Es una práctica, es un modo de vida, no tanto un modo de teorizar y por eso se difiere de algún momento con la academia. Porque venimos de análisis que quiere decir quebrar el todo realmente en partes donde el experto no es más que una persona que sabe mucho de tan poco. Entonces el conocimiento maya te da el cuadro global de en sí cuál es el propósito de nuestra existencia en esta dimensión. Entonces realmente ya trata de buscar el todo más que quedarte estancado con las partes. Todos somos uno. Por eso unificar. Esta es la forma en que podemos curar nuestra madre tierra. Los guías espirituales que tenemos que tenemos hoy han centrado su trabajo en la forma de vida. Cómo un ser humano puede aspirar plenitud de la vida. Cuáles son los elementos que te hacen feliz para que alcances plenitud de la vida. hay una ciencia de la vida que aún está en nosotros y nos guía. Algo que brota dentro de nosotros lo vivimos lo queremos. El Nahual es un espíritu que cada persona tiene es el ángel que lo protege a uno. Por ejemplo tú ya conoces cuál es tu Nahual cuál es tu destino y eso si lo cultivas te viene a las ideas te llega a hablar te llega a dejar en otra palabra como un tesoro. Somos custodia de una memoria que traspasa nuestro ser y que está circulando por nuestra existencia y nuestras venas nuestra sangre nuestros nervios etc. ¿Qué es eso para el occidente? Es la ADN le ponen un nombre de ADN Yo formo parte de esto yo soy parte del árbol sagrado yo soy parte de la piedra sagrada yo soy parte yo soy hijo de mi madre tierra porque el fuego está dentro de mí el agua está dentro de mí el aire está dentro de mí en todos los elementos que llevo el cuerpo que conforma mi cuerpo están las energías está el fuego Si yo tengo una conciencia plena de cuáles son las energías que me hace posible coexistir pues cultivo las mejores grandes cualidades que tengo en esa dirección Por eso que siempre simbólicamente a través del sagrado fuego encontramos los espíritus de nuestros abuelos encontramos el espíritu y la energía de cada día que conforman un calendario mayas por lo tanto pues nosotros no nos preocupa tanto cuántas cuántos años tiene nuestro calendario nos preocupa mucho cómo lo usamos y cómo nos va a servir para la vida Somos nosotros las flores de la madre tierra porque los conocimientos los de San Cestre igual al que el naval ese aunque lo matas la corta más crece La experiencia no muere sino que continúa como la vida continúa ¿Y quién de la humanidad no tiene un archivo en su ADN durante millones de años? Siempre pedimos permiso al cielo a la tierra al agua y al fuego El permiso al ajau al criador ¿Por qué los indígenas dijeron por favor no alteren el orden natural? La base fundamental es el respeto Los ríos las montañas los cerros están muy inquietos se están quejando pero no solo ellos los pueblos también se están quejando El 4 de octubre aquí la comunidad de Totonicapán ellos hicieron manifestaron pacíficamente Sin embargo llegó el ejército y la policía y sin mediar palabra nos empezaron a tirar balas Están violando los derechos de los pueblos pues es lo que estamos pidiendo el día de hoy Siempre los gobiernos reprimen la opinión del campesino del ser humano Siendo nosotros como indígenas nos han de dando disparos o amenazando así sino que dialogando se entiende El pueblo se manifiesta con su sentir su pensar su malestar con lo que mira pero ¿con qué fue respondido? Esta caminata es para recordar honrar la memoria de nuestros seis hermanos caídos manifestamos que como pueblo de Totonicapán seguiremos unidos organizados solidarios y que en ningún momento dejaremos de exigir el cumplimiento de nuestros derechos Hoy más que nunca estamos ante la lucha y con todo respeto quiero pedirles a las autoridades que puedan levantar su vara y que todos puedan ver que esa es la dignidad del pueblo de Totonicapán y como tal no tiene precio alguno como tampoco va a tener límite la lucha que nosotros estamos haciendo Hemos tenido muchas luchas acá en Totonicapán y hemos sido vencedores de muchas de ellas la mayoría Con una organización comunitaria muy importante ¿verdad? que ha logrado hacer revertir decisiones nacionales desde la década de los 80 la base de los 48 cantones está en las comunidades en los consejos de autoridad de cada una de las comunidades una democracia práctica participativa activa cada vez que suceda algo que afecte a nuestra comunidad en sí el núcleo de los 48 cantones la junta directiva la cabeza son los interlocutores ante las diferentes instancias de justicia de educación de salud con el gobierno existe un profundo respeto en los digamos en los actores por ejemplo cuando dialoga la autoridad comunitaria con las personas cada habitante tiene la responsabilidad de servir a su a su cantón esto lo hacemos sin ningún pago sin ningún lucro y por eso hablamos del concepto de servicio hay un arraigo cultural hay un arraigo político hay un arraigo ideológico con el territorio o sea tú estás siendo elegido estás siendo nombrado para poderle dar seguimiento a un proceso de generaciones entonces es algo que también tiene que tenemos que heredar a nuestros hijos las formas propias de administración de los recursos en Totonicapán es como conservamos esos bienes esos recursos para que nuestras generaciones sigan teniendo los medios de vida que se atienda las peticiones justas que nosotros estamos demandando que son tres el rebajo de la luz la reforma a la carrera magisterial otro es la reforma de la constitución de la república reforma constitucional que no viene a beneficiar al pueblo sino que solamente a unos cuantos que dominan en Guatemala a través del respeto vamos a conseguir la paz a través de la paz vamos a conseguir un equilibrio y a través de ese equilibrio vamos a conseguir una armonía para todos vivir en paz ningún departamento se ha interesado a la reforma ningún municipio ningún cantón nadie ha pedido al gobierno que entrara a la reforma constitucional son las mismas astucias de él de querer cambiar unos artículos de la constitución porque él ya se dio cuenta que hay mucho movimiento con los pueblos la actual constitución habla de que el estado reconoce y respeta las propias formas de organización social de los grupos étnicos de ascendencia maya dice ahorita como que tenemos libertad de organizarnos tener nuestra autoridad indígena nuestro consejo nacional nosotros queríamos que sea ampliado ese artículo el estado reconoce y respeta a los pueblos mayas y garífunos y xingas tenía que ser ampliado muy bien como ya habíamos venido proponiendo desde hace mucho tiempo entonces acata absorbe nuestra propuesta lo adorna con este punto pero pero si nos damos cuenta el estado reconoce respeta y agrega él el término y protege a los pueblos mayas garífunos y xingas que quiere decir con este término protege de que nos va a proteger el gobierno si no logra proteger al casco urbano la ciudad capital de tanta delincuencia en cambio allá en los pueblos no hay tanta delincuencia la astucia de él es la remilitarización de los pueblos nos va a estar controlando que es lo que estamos haciendo que es lo que queremos hacer en nuestros pueblos en nuestras comunidades y ahora en estos tiempos está muy fuerte en nuestras organizaciones y vamos por buen camino y allá no solo el pueblo de Totonicapán sino todos los demás se alzaron alzaron la voz pero unánimemente eso ya fue un un apercibimiento que viva que viva la lucha de los compañeros de Totonicapán que viva la muerte de los compañeros que viva lamentablemente en este país la vida es luchar al morir no es morir es vivir entonces van a haber más que van a seguir nuestro camino que nos van a entender por qué luchamos no puede borrar a los pueblos del mapa de Guatemala lingüísticamente no puedo borrarlos culturalmente no puedo borrarlos lo que sucede en el diálogo entre gobierno y comunidad organizada es la ausencia de un respeto porque desconocen la esencia el fondo de las culturas de los pueblos ¿y quién lo está sufriendo más? ¿quién lo está viviendo más? somos las mujeres somos los hombres indígenas los campesinos las áreas rurales los que trabajan más con su pulmón de sol a sol cuando él tiene la alta obligación de consultar con los pueblos previo a tomar una decisión que es obligatoria la consulta popular reacción vamos a tener ante estas luchas ante este sacrificio ante estos esfuerzos en toda la parte del occidente la mayor parte del occidente se están llevando hasta la fecha creo que hay un poquito más de 54 consultas contra las represas y fue un éxito se ha ganado el no a la minería ganó más el no que el sí la lucha ha sido permanente porque las autoridades son las que lo han mantenido con o sin el apoyo de organizaciones externas la fuerza de nosotros es que no tenemos quien nos financie las mismas comunidades lo dan apoyo y seguiremos luchando por nuestra madre naturaleza estamos edificados sobre un gran legado de resistencia esas leyes occidentalistas tienen su espíritu también tienen su vida que hay que darle vida hay que interpretarlo nosotros los mares no manejamos las leyes manejamos los principios el respeto hacia la madre naturaleza respeto al abuelo sol respeto a la abuela luna respeto al quedador al ajao respeto a todo pero ellos no tienen pero ni respetan sus propias leyes ellos hacen las leyes pero no los respetan ellos mismos violan las leyes del estado los que han estudiado derecho vienen e interpelan a las autoridades indígenas como ellos hacen la aplicación de justicia y lo que les hacía la reflexión es lo que pasa es que ustedes analizan las prácticas y las formas de aplicación de justicia de las autoridades indígenas con los esquemas mentales que la academia les impuso como nosotros vamos a hacer el análisis de nuestra práctica de como reflexionamos sobre lo que nosotros hacemos pero desde los esquemas mentales de nuestros abuelos y si nunca se respeta a los pueblos para el gobierno nunca va a haber paz y dijeron los creadores y formadores ha llegado el tiempo de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir los hombres de maíz se juntaron llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche y de esta manera encontraron y descubrieron lo que debía hacerse y así encontraron la comida las mazorcas amarillas y blancas y esta fue la que encontró en la carne del hombre creado del hombre formado esta fue su sangre de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre si ustedes pueden descifrar lo escrito en el monolito de Kiriwa la piedra de 10 metros de altura ahí está se empezó el conteo hasta los Shachuk Bakhtun pero ellos no anunciaron fin del mundo fin de la vida de la existencia sino que dejaron anunciado ahí dejaron escrito que al llegar al Shachuk Bakhtun nosotros ya venimos aproximándonos venimos de vuelta vamos a regresar dicen ellos ahí está escrito en el monolito de Kiriwa pero ustedes no van a ver hoy ni mañana venir los mayas como nos pintan con plumas y semidesnudos van a venir corriendo un mil dos mil mayas ¿no? las mismas los mismos conocimientos las mismas sabidurías las mismas facultades intelectuales emocionales sentimentales ¿sí? las mismas energías que ellos poseían ya se están viendo ahorita el regreso de los hombres de maíz que todos somos hechura de una planta sagrada que es el maíz ¿qué quiere decir de maíz alguien que sea natural que venga de la tierra en el grano de maíz es la gota de la chicha madre que es la semilla que cae en la tierra y recogemos que es la que nos alimenta continuamente por eso que el maíz rojo negro blanco amarilla es el símbolo que nos simboliza en la piel y son los cinco continentes del mundo que diferentes colores de razas ese es el nuevo hombre el nuevo hombre maya que decía el Popol Vuh esta es la riqueza más grande que nos han dejado nuestros ancestros lo cual nosotros como descendientes maya estamos impartiendo nuestra felicidad esta es nuestra riqueza al mundo humano ¿qué idioma hablas tú? español y el que hable inglés ¿quién habla inglés? ¿a tú? inglés de acuerdo pero ríete en inglés vamos a ver y ahora ríen ustedes en su español y voy a ir ríe ahora en kiché ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? y No creo que los pueblos indígenas sean los derrotados de la historia. Si nos hubieran derrotado, simple y sencillamente, hoy estaríamos hablando quizá de una manera diferente. Pero si tenemos una sintonía con lo que dejaron nuestros ancestros, es porque no hubo derrota. Es porque no hubo aplastamiento total. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar que supimos administrar nuestro poder a lo largo de más de 500 años? O sea, nosotros hemos administrado nuestro poder ideológico, porque sin ideología es imposible resistir los embates que impone la colonización. Hemos sabido administrar nuestro poder espiritual y eso no nace de nosotros, nace de la ciencia de la tierra. Entonces, por eso, creo que nos ha dado no solo éxito hasta llegar a este Oxlahuj Pactum, sino podemos decirle a nuestros ancestros que hemos cumplido con ellos. Pero ahora viene la reestructuración de los pueblos, la reconstrucción de los pueblos. En otros términos, la reivindicación de los pueblos se va a dar. Se va a ver ya de manera concreta. Ahorita se está viendo como de manera abstracta. Pero ahora se va a ver ya más concretamente el actuar en la forma de convivir, de compartir de manera colectiva las decisiones propiamente de los pueblos. Entonces, nosotros necesitamos multiplicarnos, por decir así, a través de las otras comunidades. Porque nosotros sabemos que hay potencialidades que deberíamos de apoyarlas. El asunto es que seamos afines. El asunto es un frente común. El asunto es la resistencia. O sea, el asunto es tener una propuesta conjunta. Las fronteras nos están dividiendo a todos y que nosotros tenemos que amar no a las fronteras, sino a los seres humanos. Somos una especie y nuestra especie es demasiado plural, diverso, extraordinario de todo el planeta. O sea, no es el ser humano en su totalidad. Somos una especie que habitamos el planeta como seres trascendentales. No hay más poder que con la unidad de cualquier pueblo del mundo. He sido revolucionario y mi revolución es de conciencia. Enseguida salió el sol. Se alegraron los animales, chicos y grandes, y se levantaron en las orillas de los ríos, en las barrancas y en la cima de las montañas. Todos dirigieron la vista allá donde sale el sol. Grande era la alegría de todas las comunidades que existen hoy día. Y no era posible contar la gente. Y a un mismo tiempo alumbró la aurora a todas las comunidades. Semejante a un hombre era el sol cuando se manifestó y su faz ardió. Semejante a un hombre era el sol cuando se manifestó y su faz ardió. Y no era el sol cuando se creó y su faz ardió. Es una manifestación de la energía universal. 20 catunes, 400 años, 144 mil días. Aquí ha hecho un uso propagandístico el gobierno. No es la destrucción del mundo, no es el final del calendario maya. Con una interpretación catastrofista. Lo malo no es que se acabe del mundo, sino es que no cambie nada en el mundo. Ha habido políticas muy difíciles de los gobiernos. Hemos sido objetos de tantos engaños y mentiras. Nuestros pueblos prácticamente fueron masacrados. Esos flagelos malditos del fascismo, el machismo. Que este país necesita cambios estructurales y de fondo. Por tanto derramamiento de sangre. Hemos dado mucha importancia a nuestra ignorancia. Estamos dañando la madre tierra. Estamos matando nosotros mismos. No vamos a esperar de que hayan milagros. Es hora de que le llamemos la atención al ser humano. Que se llamen a todos. A toda la humanidad. Que no haya ningún grupo que se quede atrás de los demás. El Eslaju Baktún será el punto preciso de partir. Reordenar ciertas cosas. La necesidad de cambios. Cambios que son necesarios. Liberemos nuestra mente de la ignorancia. También iniciemos desde nuestra casa para volver a empezar. Como nativos que somos. Como pueblos indígenas. Como mujeres. Como campesinos. Como mayas. Desde nuestras organizaciones. Tanto en la vida comunitaria, en la vida política, en la vida económica. Este es el momento de que nos organicemos. No solo los indígenas, sino que todo el mundo, todas las personas que quieren pensar un mundo mejor. La unificación es sabiduría ancestral. Que inicie la participación de las mujeres, la participación colectiva. Porque esto es lo que nos invita al tiempo, una calidad de vida. Las armas hay que dejarlas donde están y de ser posible ya no utilizarlas. Seamos más sensibles y más tolerantes. A podernos despojar de este pensamiento colonialista que tenemos. Ya nos dañar más a la madre tierra. No como demagogia, sino como una necesidad fundamental. Hay mucho que hacer, mucho que vivir. Ahora viene la nueva era. Lo vemos, lo celebramos con mucha energía. Que vayan a un volcán, que vayan a un cerro, que vayan a un nacimiento de agua. Tomar acciones también en la celebración de los Rahubatum. Revolución, que a la vez va a ser una evolución. No solo en el país, sino a nivel mundial. El Shlachuk Baktum. Tiene un significado mucho más allá del conteo del tiempo. Ya que el tiempo después de los Rahubatum seguirá. Hermanos, levántense. Porque la mente hace muchas cosas buenas. Puede ser un ser, un ser verdaderamente humano. Que todos nos unifiquemos. ¡Ese es Kukuka! ¡Kukuka! ¡Tiene un ser, un ser, un ser, un ser, un ser, un ser! A recuperar los espacios públicos Porque tenemos derecho a jugar libremente allí ¡Eso! ¡Eso! ¡A juntarse, a encontrarse, a suma energía! Grandes seremos siempre que juguemos. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear en bola. No nos dejan pasear en bola.